Hola a todos, mi nombre es Angie, gracias por visitar mi canal, espero que disfrutes de este video. ¿Cómo funciona una aerolínea de bajo costo? ¿Cómo funciona este sistema de aerolíneas de bajo costo? ¿Qué tan recomendable es viajar? Aquí les voy a explicar cómo funciona una low cost, qué tan recomendable es, vamos a hacer comparaciones. Entre si compramos un boleto en una aerolínea tradicional con una aerolínea de bajo costo, conocido como low cost. Este fenómeno nació en Estados Unidos con Southwest Airlines, una compañía perteneciente a Texas. Comenzó a ofrecer vuelos a costos muy bajos y de allí se comenzó a dar la modalidad de aerolíneas de bajo costo, que comenzó a adaptar este sistema por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una aerolínea de bajo costo y una tradicional? Es que esta ofrece tarifas muy bajas a cambio de eliminar servicios que no son útiles para la mayoría de los pasajeros. A diferencia de las aerolíneas tradicionales que tú pagas un boleto con todos los servicios incluidos. Obviamente que si tú requieres, no sé, servicios de internet o alimentos o cualquier otro servicio, puedes aumentar un equipaje, dos equipajes, vas a tener que pagar una tarifa adicional para poder adquirir este tipo de servicios. ¿Pero qué tan rentable es? Vamos a hacer las comparaciones y vamos a saber si realmente sigue siendo de bajo costo o no sigue siendo de bajo costo. No se asusten porque dicen, ay, esas aerolíneas de bajo costo no son tan bajo costo porque a la final se terminan comprando más. Es que es obvio, para poder saber comprar en esas aerolíneas tienes que entender cómo es el sistema, cuál es el fin de la aerolínea, por qué son llamadas bajo costo, qué es lo que realmente se llega a ahorrar al utilizar estas aerolíneas. Entonces, para poder viajar y entender cuál es el funcionamiento es importante considerar las siguientes cosas. Modelo de negocios de una aerolínea de bajo costo. Es que tiene un único modelo de avión para simplificar el mantenimiento, un ejemplo el Airbus 320. Estos aviones son grandes de 180 a 189 sillas. Tratan de tener una máxima ocupación por vuelo ya que asientos vacíos es dinero perdido. Cuenta con clase única de pasajero, aunque hay aerolíneas de esta modalidad que tienen dos clases dentro del mismo avión. Esto puede variar mucho, pero lo usual es tener solo una clase. Vendas directas de etiquete o con poco intermediario. Son pocas que tienen convenios con agencias. Esto también puede variar de acuerdo a la política conveniente de cada aerolínea. Reducción de costos operativos. Existen muchos costos operativos, pero el que más pese en una aerolínea es un buen contrato de alquiler de aviones que no genere un sobrevalor de lo que realmente estaría en el precio del mercado. También se organizan no usando las famosas mangas del aeropuerto para ingresar al avión porque al usarla también representas costos. Así que usan escaleras en la puerta delantera y trasera del avión. Para ello esperan al pasajero con un bus para que apenas embarquen, suban al bus y llevarlos hasta las escaleras del avión. Ahí encontrarás un personal organizando todo que te va a indicar de acuerdo a un sello que te ponen en el boarding pass si debes hacer la fila para subir por delante o atrás. Reduce tiempos y es más eficiente. Disminución de los tiempos de embarque y desembarque. Tiempo que el avión pase sin operar es dinero que se va. Un avión en tierra no representa ingresos y no gastos. Sin colecciones porque generan demoras que aumentan costos. Sin incluir comidas y bebidas en el costo del tiquete. Hay comida que se desperdicia cuando el avión no va lleno porque normalmente hacen un contrato de cierta cantidad de alimento por vuelo. Y la mayoría de veces no se llega a consumir porque el avión va totalmente vacío. Y representa gasto. Solo llevan la comida previamente ordenada por el pasajero y una cantidad más limitada para poder vender y así evitar desperdicio. Si el pasajero desea alimentos lo tendrá por un costo adicional que no pasa a veces de los 20 dólares. Y por un vuelo de 3 a 4 horas no vale la pena ordenarlo. Y se ahorra en el pasaje 20 dólares. Centavo ahorrado es centavo ganado. Recuerden, tanto para ustedes como para la aerolínea a limitar este servicio. Sin programas de acumulación de millas. Esto también puede existir como no. Aerolíneas de bajo costo que sí premian la fidelidad del cliente y mantienen sus programas de millas. Entre 30 y 50 empleados por avión. Una aerolínea tradicional emplea 100 colaboradores en promedio por avión. Tiene el personal suficiente en el mostrador para operar. A cambio hay máquinas que sirven de apoyo como el anterior video que les mostré sobre volando en una low cost que enseño el proceso del self-checking. Y a un costado está el personal de la aerolínea para hacer la revisión de documentos y para resolver cualquier inconveniente. A veces los etiquetes del avión no incluye equipaje. Eso también varía. Pero normalmente es que la aerolínea cobra un adicional por llevar equipaje. Es lo más común. Después de esta información es necesario que analice y vea qué les conviene más. Obviamente que para comprar un boleto uno tiene que hacer comparaciones, revisar, comparar precios. Ver diferentes páginas. Las páginas de la aerolínea, las páginas intermediarias como Booking, Orbitz, entre otras. Estamos en una página de una aerolínea low cost para que tengan una idea de lo que es un boleto de ida y vuelta económico con duración de vuelo de 3 horas. Aquí sale detallando los tags que va incluido. Bien, aquí nos sale que no incluye el equipaje en el valor del boleto. Le damos clic a la opción para agregar el equipaje y ver cuánto saldría. Tenemos detallado el valor del equipaje por peso y sale el total. También ofrece servicio de alimentos y bebidas. Cambios de asiento. La mayoría de las aerolíneas son las que te asignan el asiento. Si uno quiere elegir, tendrá un costo adicional el poder escoger el lugar donde nos gustaría sentarnos. Siempre tienes que revisar porque la modalidad de la aerolínea siempre va a ser te ofrezco por este valor el asiento en mi aerolínea. Pero si tú quieres otros servicios como internet, comida y llevar dos equipajes, tienes que pagar tanta diferencia. No es mucho, pero obviamente que te elimina ciertos servicios a cambio de seguir ofreciéndote tarifas muy bajas. Supongamos, un vuelo de Ecuador a Panamá, por suponerlo, de Ecuador a Panamá sale a 500 dólares con todo. Lo que es comida y dos equipajes cada uno de 24 a 23 kilos. Eso va a variar de la aerolínea, pero por lo general son 23 o 24 kilos por 500 dólares. Ahora, la otra aerolínea de bajo costo te va a cobrar 150 dólares por el asiento. Puede estar incluido el impuesto como no puede estar incluido el impuesto. Es importante siempre revisar. O si no viene incluida, tienes que sumarle también las tasas aeroportuarias. Digamos que no viene incluida, que los 150 son solo del asiento y que te da derecho o equipaje en mano. Siempre va a variar porque depende de los funcionamientos y de las leyes de cada aerolínea. Por eso es importante revisar, porque va a variar de compañía. Entonces, digamos que a 200 dólares va el asiento junto con la tasa aeroportuaria. Y de igual, vas a pagar la tasa redonda de 200 dólares, pero sin equipaje. A facturar, es decir, el equipaje que va a bodega. Si tú quieres llevar un equipaje que vaya a bodega, te va a costar 50 dólares poniéndole. Por un equipaje que a veces son hasta 20 kilos, normalmente en estas aerolíneas de bajo costo, tu boleto va a pasar de 200 a 250 con derecho a un equipaje. Es decir, que por esa hora tú, por ese vuelo, no vas a pagar el servicio de comida ni el servicio de internet. Pero si tú lo requieres, son costos adicionales y lo tienes que incluir al momento de comprar el boleto. Es importante que leas lo que estás comprando, porque todo viene con sus cláusulas y tienes que saber lo que estás comprando normalmente. Entonces, son 250 dólares, te sale más barato que viajar en una aerolínea tradicional, que te puede estar costando 500 dólares. Y de igual, te puede estar costando 250 dólares, pero con solo una maleta. Ahora, si quieres una maleta adicional, vamos a pagar otros 50 dólares más. Te está saliendo 300 dólares el boleto y acá te está saliendo 500. Obviamente, a veces puede haber hasta 50 dólares más barato de diferencia o 100 dólares. En este caso, el ejemplo son 200 dólares de diferencia. O sea, sigue siendo rentable. Lo que más cuesta en un viaje siempre es el tiquete aéreo, más que las reservas de hotel, más que las atracciones o las compras que se vayan a hacer. Entonces, siempre hay que estar pendiente de cómo funciona este sistema y empaparse. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Muchas gracias por visitarme y nos vemos en el siguiente video. Y llegamos al rincón de los saludos. Un saludo para Miguel, para Luis y para Juan, para Mariana Flores también. Gracias por ver mi video. Les mando un mega abrazo y un beso. Gracias por el apoyo. Y para los francos guerreros que nos ven desde Galápagos. Les doy muchas gracias por estar pendientes de estos videos, por los mensajes que me han enviado. Gracias a todos, a mis nuevos suscriptores también, a las personas que han ido viendo mis videos, los anteriores, los actuales y que me han dejado sus comentarios. Les agradezco mucho por el apoyo y espero que sigan gustando mis videos. Mis videos lo que va a tratar son cosas que aporten, cosas que vengan a conocer sobre turismo y tratar de dar un poquito de visión de lo que se la hacía como un estilo de vida. ¡Han de las cosas! Gracias.